Ajá, ya, 700 kilómetros nos separan, no importa cuánto sea Una tarde tan normal, escuchaba nuestro tema, dijiste que me querías y partiste los esquemas Empecé a sentir algo extraño pero sincero, me engañé con tu amistad, en realidad era un que quiero Esto que siento es tan bonito como tú, eres tan especial que conviertes mi sombra en mi luz Mire tus ojos, brilla una estrella, soñé a ser el príncipe de mi princesa Un día más te espero sentado frente a tu voz, un día más te quiero, aún sin verte Un día más miro el mapa y la distancia de mi casa a la tuya Un día más espero que nada influya, en todo momento pienso cómo será mi llegada Faltan muy pocos días para poder ver tu cara, no me explico el por qué te quiero estando tan lejos Pero siento que te toco, quizás solo se refiere Desde crevillente a Cádiz y viceversa, tengo que verte Elena, la espera se hace inmensa Sé que eres especial, me fío de mi instinto, tu voz me hace volar, salgo de este laberinto Cuando mi móvil suena me alegro, sé que es Elena, cuando mi móvil suena se quitan todas mis penas Como tú ninguna y por ti mil lunas, como tú y los ángeles que han tan fría como las dunas Yo te quiero, hoy sé que más caminos Sobre las palabras, cuando hay tanto sentimiento, faltan besos y caricias Cuanto amor en poco tiempo, estuve a punto de perderte y aún sin verte sufrí Estuve contigo en mis sueños, desperté y te perdí Es que te quiero, solo sé que me dejó llevar y es que me muero si no te mío No sé de mí qué será, has convertido amistad en amor, muerte en vida Ya le hiciste todo, todo lo que yo quería Hay con el compromiso de todos los que te vengan, queriendo decir Roger Breaker Hay con cargo, ¿no? Hay saludito bien cordial, cordial para tu persona, la familia Quisiera poder decirte a lo mismo, no te cuento por ti, sufren mi alma Solo señor brillar en el inicio, ya por la capital azteca de mi canal Ahora nada más a la portable móvil, como siempre, diciendo Breaker Y tu voz, te sento en mi sueño, ya regresamos de nueva cuenta en la Calimba Móvil A la Calimba Móvil Ya regresamos de nueva cuenta a la radio extremo Porque si, transmitir de portable móvil es andar al extremo Así es que, fuerte abrazo mi carnal Desde el portable móvil te saludamos, aquí a Jorita del 400 laboral A Jorita del 400 te saludamos, 73 Saludazos, cri cri Por si copiaste, el 250 Recomprendo que estoy en nuestro destino Te lo digo con las letras de mi corazón Recuerda tu silencio, antes de llorar El soñar con tus labios y no poderlo besar Sabes que esto es sincero, que no mientes mis palabras Quiero despertar contigo toda la mañana Yo